Y este síndrome que es el síndrome de hiperparatiroidismo, que es el tumor de la mandíbula o también puede existir el tumor en los maxilares. Y el hiperparatiroidismo primario aislado familiar, que también es un factor de riesgo contribuyente a lo que es el hiperparatiroidismo. En el caso de la hormona paratiroidea, pues aquí vamos a ver que va a haber un aumento. Entonces, al haber el aumento de esta hormona, va a haber un aumento igualmente de la actividad osteoclástica. Esto va a provocar que haya una mayor resorción ósea, lo que puede contribuir a la osteopenia. Y también al adelgazamiento cortical, que esto se le conoce como una resorción subperióstica. Y bueno, también vamos a tener lo que es el hiperparatiroidismo primario como tal, que esta es la secreción excesiva de la PTH por una o más tumores paratiroideos. Esta la vamos a tener como que es la causa más frecuente de lo que es la hipercalcemia en pacientes ambulatorios. Y es una endocrinopatía aislada no síndromica. Vamos a tener en cuanto a la epidemiología, que esta va a aparecer entre los 40 y 65 años. En la guía de práctica clínica dice que mayores a 55 años tienen una mayor probabilidad de que puedan padecer esto. Y en la guía de práctica clínica igual menciona que es más común en las mujeres de 2 a 1, pero en un artículo como más actualizado encontré que es de 3 a 1, mayormente en las mujeres. Y esta afecta lo que es a 3 de cada 1.000 adultos. Y bueno, se ha calculado como tal que hay una prevalencia global de tumores paratiroideos y esto es de 4 millones. Bueno, ese es el dato que nos dan. En cuanto a la biopatología, pues aquí vamos a tener que va a existir en lo que es el adenoma paratiroideos solitario, que este va a ser el 80% de la contribución de que exista este hiperparatiroidismo primario. Y como podemos ver, esta es una gamografía que también la vamos a utilizar en el diagnóstico. Esta es la diferencia entre lo que, bueno, cómo se puede ver una adenoma paratiroidea una vez que es extrepado. Y después vamos a tener que del 15 al 20% vamos a encontrar la hiperplasia de lo que son las 4 glándulas paratiroideas, que como habíamos mencionado se encuentran en los 2 lóbulos de lo que es la glándula tiroides. Y esto la podemos identificar a través del ultrasonido. Como podemos ver, podemos ver esta radiolucidez en lo que es el ultrasonido. Y bueno, también vamos a encontrar que mínimamente va a existir el carcinoma paratiroideo, que es muy raro, pero sí existe. Y por ejemplo, aquí podemos ver lo que ya hay una necrosis en cuanto a la histología de las células. Igualmente el ultrasonido, que vamos a ocupar, una tomografía compotrizada axial, que demuestra ya lo que es un nódulo, en lo que es las glándulas paratiroideas. Igualmente en este caso podemos ver que ya hay una microfotografía de lo que es el carcinoma paratiroideo. Y que, bueno, principalmente este se encuentra en lo que es el músculo esquelético. En las manifestaciones clínicas vamos a ver que el aparato locomotor o el aparato músculo esquelético va a ser uno de los que más afecta debido a las especificaciones que puede haber. Y bueno, en el hiperparatiroidismo secundario aquí vamos a encontrar una biopatología diferente que esta se va a ver por la causa más común, que es la osteodistrofia renal, en la cual esta pues está relacionada a lo que es un sentido genérico a todas las variedades de las enfermedades esqueléticas, que estas van a aparecer como una consecuencia de la insuficiencia renal crónica. Una deficiencia de vitamina D que puede provocar rickets principalmente en los pacientes pediátricos y una desnutrición también, esto puede provocar que haya una hipocalcemia crónica y como les había comentado, la hipocalcemia es diagnóstico principalmente en el hiperparatiroidismo secundario. Esto puede llevar a cabo lo que es la hiperplasia de paratiroides, como podemos ver aquí. En este caso ya se haría una paratiroidectomía, que este es pues un tratamiento quirúrgico que obviamente tiene sus especificaciones porque no a cualquier persona se le puede hacer una paratiroidectomía. Y bueno, en el hiperparatiroidismo terciario aquí vamos a encontrar como tal la insuficiencia renal, que esto va a provocar más adelante una sobreestimulación crónica de lo que son las glándulas hiperplásticas y aquí vamos a encontrar lo que es el adenoma paratiroide autónomo o también se le conoce como solitario y este también lo podemos identificar a través de un ultrasonido principalmente. En cuanto a las manifestaciones clínicas, vamos a encontrar dos tipos de pacientes en este hiperparatiroidismo primario. ¿Cómo puede ser el asintomático y el sintomático? El asintomático es el paciente más común que podemos tener y aquí solamente vamos a tener como síntomas muy leves, como puede ser debilidad, cansancio, dolor de cabeza, bueno, cefalea y también podemos encontrar vómito o diarrea en algunos pacientes. Pero del otro lado vamos a tener al paciente como tal ya sintomático, que en este caso en el esqueleto vamos a tener que porque la PTH, como sabemos, estimula este metabolismo óseo, entonces va a destacar este catabolismo y va a ser compensado, por ejemplo, por una neoformación ósea y esto va a llevar a cabo a que haya como un desequilibrio y haya una destrucción ósea como tal y se va a producir una pérdida de la sustancia. Entonces esto va a provocar que haya como espacios huecos quísticos y por ejemplo que también, sobre todo en las falanges, comentaban que sobre todo en las falanges y esta lesión del esqueleto puede provocar a veces dolor. En el caso de los riñones vamos a tener a cabo que esta PTH pues va a incrementar la reabsorción tubular del calcio, entonces esta va a producir hipercalzuria como vemos. Esta va a aumentar el nivel de calcio en lo que es en el suero y a su vez va a incrementar lo que es la tasa de filtración renal. Entonces aquí vamos a tener que van a ver nefrolitiasis y nefrocalzinosis que es muy raro que existan pero pueden aparecer debido a la grave destrucción ósea. Y bueno aquí también vamos a tener que por ejemplo es importante que sepamos que puede aparecer poluria porque al haber una hipercalcemia también puede haber un efecto en lo que es en la concentración de los riñones y pues esto va a provocar que vayamos mucho al baño. Después aquí podemos tener como un ejemplo en un ultrasonido lo que son los litos que nosotros conocemos así del riñón. Entonces también puede ser como un diagnóstico que nos pueda ayudar. Y bueno después también vamos a tener lo que es la pancreatitis y las úlceras pépticas. Estas son también muy raras que aparezcan pero pues aparecen. Y bueno en este también debemos saber que por ejemplo en el MEN1 que les comenté del factor genético pues estos provocan lo que son tumores secretores de gastrina. Entonces esto pues puede hacer que aparezcan estas úlceras pépticas y o también un cuadro clínico de lo que es la pancreatitis. En lo que es la queratitis en banda pues esta, bueno al haber una hipercalcemia como prolongada o intensa pues es frecuente que por ejemplo el calcio se deposita en los bordes del ojo y esto va a provocar lo que es la queratitis en banda. Y bueno la estopenia como habíamos dicho por esta disminución de lo que es el calcio en nuestros huesos. Y bueno como siguiente vamos a tener lo que es una nomotecnia que les quise poner como para que nos lo aprendamos más fácilmente. Por ejemplo stones que significa piedras que es de los cálculos renales o bilgares. Bones que significa pues lo que dijimos ¿no? Del aparato esquelético lo que puede llevar al dolor a través de una desminilarización. Thrones porque aquí hace referencia como ir al baño o sentarte en algún lugar y por la poluria que ya habíamos comentado. Growns que significa como los gemidos que puede llegar a dar el paciente por el dolor a través de la debilidad muscular o de una constipación. Y bueno los psychiatric overtones que esto es como depresión y confusión que puede llegar a tener el paciente. En cuanto al diagnóstico, bueno aquí ya les había comentado lo que es el hiperparateriodismo. Vamos a pedir lo que es un laboratorio. Aquí como les había mencionado los que padecen de este hiperparateriodismo son muchos asintomáticos y solamente ven que por ejemplo tienen muy alto el calcio, muy bajo o muy alto el fosfato, muy bajo, dependiendo a un laboratorio. Entonces es más que nada que los diagnostican cuando piden uno de esos o van por otra causa. Entonces aquí vamos a tener tres principales diagnósticos que va a ser el calcio, el fosfato y la hormona paratidoidea. En cuanto al calcio, pues en el primario lo vamos a encontrar alto, como habíamos dicho, y en el terciario. En el secundario se lo vamos a encontrar por debajo de estos parámetros que es de 8.5 a 10.2 miligramos sobre decilitro. Y en el fosfato vamos a encontrar que en el caso del primario va a estar disminuido, va a estar aumentado en el secundario y en el terciario pues va a variar. Y la hormona paratiroidea, en los tres casos los vamos a encontrar aumentados debido a que pues es un hiperparatiroidismo. Pero también es importante que verifiquemos lo que es la vitamina B que vamos a encontrar como tal una deficiencia de esta. Y pues la vitamina D nos ayuda en todos los sistemas, tanto en el sistema nervioso, respiratorio, en la circulación, está también en los músculos, en los huesos. Entonces se afecta, al haber una deficiencia de esta, pues va a afectar lo que es la expresión renal de calcio, igual la secreción de la hormona paratiroidea y la reabsorción de huesos. Y esto va a ocasionar que haya como tal una enfermedad ósea. Y bueno, también debemos de checar lo que es la filtración glomerular porque esta provoca lo que es la elevación sérica de la hormona paratiroidea. En el caso del ultrasonido, como vimos, es importante por el adenoma que se encuentran en esta glándula. Y podemos checar, por ejemplo, que es como una gran masa alargada que se encuentra por debajo de la tiroides. Entonces, la radiografía es más que nada para ver las clasificaciones que se encuentran alrededor de nuestro cuerpo, o sea, en el brazo, en las falanges, en los pies. Pero esto es como más para confirmar el diagnóstico presuntivo que ya se puede llegar a tener. También la tomografía con 99 MTC-Sestamibi. Esta es principalmente para diagnosticar los adenomas. Como podemos ver, aquí está nuestra glándula tiroides y se pueden ver las cuatro adenomas en nuestras glándulas paratiroides. Una tomografía computarizada, pero esta es más que nada para las glándulas paratiroides hiperplásticas. Como podemos ver, se encuentra con una masa que es en el bulo derecho. Entonces, esto también es para las glándulas hiperplásticas. Y bueno, en el tratamiento, la evaluación clínica es importante, lo que el paciente nos refiera, todos los factores de riesgo que hemos visto, pero también es importante la vigilancia, que el paciente esté bien hidratado y también que el paciente siempre esté con buen movimiento. Que no se quede quieto. Debemos de checar, en este caso, en intervalos de 12 meses, tanto el calcio acérico como la creatinina y la filtración glomerular estimada. Esos los debemos de tener en revisión cada 12 meses. Y por ejemplo, en el tratamiento ya como tal farmacológico, vamos a tener este hiperperatiroidismo primario, tanto el asintomático como el asintomático. Y aquí se va a recomendar un alentronato de 10 miligramos por día o 70 miligramos por semana. El hiperperatiroidismo no quirúrgico se puede dar lo que es el SINACALCET de 30 a 50 miligramos por día vía oral. Y en este debemos de evaluar su uso hasta por dos años. En las mujeres posmenopáusicas con hiperperatiroidismo primario no quirúrgico, esta podemos darles lo que es el RALOXIFENO en dosis de 60 a 120 miligramos por día vía oral. Y también calcio de 800 a 1000 miligramos por día. Como sabemos, las mujeres cuando tienen menopausia, pues también es más predisponente a que tengan osteopenia. Y también darles vitamina D. En el caso de las mujeres mayores a 50 años, pues 400 unidades internacionales sobre día. A las mujeres mayores de 75 años, 600 unidades internacionales sobre día. Y a los hombres de mayores de 65 años, igualmente 400 unidades internacionales sobre día. Es importante que estas mujeres también sean evaluadas por un ginecólogo y un endocrinólogo. Y bueno, el tratamiento quirúrgico va a ser como tal la paratirodectomía, que este paciente por un hiperparatiroidismo primario asintomático, debemos de tomar en cuenta el calcio, que sea mayor de un miligramo sobre decilitro. La depuración de creatinina, que sea menor a 60 milímetros sobre minuto. Y, por ejemplo, en la densidad mineral ósea disminuida. También en este caso para las mujeres ferioposmenopáusicas. Aquí es importante hacer una evaluación, porque podemos, como sabemos, en anatomía está el nervio laringeo recurrente que pasa por ahí. Y esto nos puede provocar también un hipoparatiroidismo permanente. Entonces, solo es en estos pacientes que podamos tener estos valores como tal. En caso de seguimiento, pues vamos a tener aquí que hay que checar también los cambios cognoscitivos cardiovasculares o una densidad, la densidad mineral ósea, porque, por ejemplo, en los cardiovasculares nos puede llegar a dar arritmias por tanto calcio que tenemos. Entonces, es como mantener en revisión principalmente estos tres sistemas. E, igualmente, el seguimiento en los pacientes de hiperparatiroidismo primario sintomático que no fueron tratados quirúrgicamente. Pues aquí también hay que checar el calzo y la creatinina acérita cada año, la densidad mineral ósea, que nos recomiendan que sean de tres sitios, de uno a dos años. Y también el seguimiento a la respuesta al tratamiento quirúrgico, que es la determinación del calcio acérico y la determinación como tal de la hormona paratiroidea con el seguimiento, pues, de cada año igualmente del calcio acérico y de la hormona paratiroidea. Cuando se hizo ya la paratirectomía, perdón. Y, bueno, pues este algoritmo de diagnóstico y tratamiento del hiperparatiroidismo primario que encontramos en nuestra guía de práctica clínica, vamos a ver a los individuos asintomáticos y a los que, pues, tienen esta sintomatología. Vamos a ver los niveles elevados de calcio y, pues, si los tienen, determinamos también la cuantificación cérita de la PTH y de la vitamina D. Y, bueno, vamos a ver si la PTH se encuentra elevada. Si sí, pues vamos a ver, vamos a dar este diagnóstico como hiperparatiroidismo primario. Si se considera sintomática y dice que sí y si hay alguna contraindicación quirúrgica y si hay, pues se le da un tratamiento farmacológico como el que habíamos comentado y si no hay ninguna contraindicación se le puede hacer la cirugía. También debe de cumplir estos criterios quirúrgicos y, bueno, se tiene que hacer estos estudios de la localización. El estudio puede ser a través de la camografía o de un ultrasonido. Y, bueno, aquí vemos que sí, camografía. Si es positivo, se localiza este adenoma y, bueno, se le hace la cirugía de mínima invasión de lo que es a la glándula y después, pues, se le hace lo que es el seguimiento, como ya había comentado. ¿Tienen alguna duda sobre hiperparatiroidismo? No, no. Todo bien. Bueno. Bueno, de este tema de hiperparatiroidismo no sé qué recordar acerca de las causas de hipercalcemia. A nivel mundial, creíamos antes que el hiperparatiroidismo primario era la primera causa de hipercalcemia en todo este, a nivel mundial. Ahora, esta causa de hipercalcemia ha sido reemplazada o está siendo reemplazada por las hipercalcemias paraneoplásicas. Entonces, aparte del ultrasonido y demás, como protocolo, el estudio en las hipercalcemias también hay que investigar que el paciente no tenga un cáncer que no sea de las glándulas paratiroidinas y que esté causando hipercalcemia secundaria a ese cáncer. Por ejemplo, linfomas, cáncer de pulmón, entre otros. No sé qué recordar del hiperparatiroidismo, tenemos primario, secundario y terciario. Primario, bien lo dijiste, una hiperplasia o una carcinoma de las paratiroides. El secundario, secundario a enfermedad renal crónica por hipocalcemia crónica y también dentro de esa fisiopatología encontramos la hiperfosfatemia y el déficit de vitamina D. El hiperparatiroidismo secundario es un poco más complejo. No solamente depende de la función de la paratiroides, sino más bien depende de la disfunción, de la regulación de la función paratiroidea. Secundario a los cambios por la enfermedad renal crónica. Entonces, sabemos actualmente que el paciente con enfermedad renal crónica pues va a cursar dentro de su fisiopatología por la causa que sea la enfermedad renal crónica va a cursar en etapas muy iniciales con déficit de vitamina D, posiblemente con hiperfosfatemia debido a la mala eliminación del fósforo por el mismo daño renal y que esto va a la vez impactar en las concentraciones de calcio. Estos tres factores son importantes porque también son dianas de tratamiento en los pacientes con enfermedad renal crónica y que sufren de hiperparatiroidismo secundario. Entonces, no hay que recordar que el paciente que tiene enfermedad renal crónica como parte de su seguimiento de la misma enfermedad porque entonces en los pacientes tenemos que vigilar varias cosas además de los niveles de urea y creatinina hay que vigilar también otras funciones como la anemia y el metabolismo calcio-fósforo. Entonces, si el paciente con la enfermedad renal crónica bien ponerse aquí la tabla nos ayuda bastante. Vemos que tiene el calcio bajo pues hay que darle como primera parte del tratamiento calcio calcio-oral ¿Por qué? Vemos en la segunda casilla tiene fósforo elevado el fósforo se obtiene a partir de la dieta entonces cuando damos calcio-oral sirve como un quelante del fósforo si el fósforo se encuentra elevado promueve a la vez la producción de mayor PTH y a la vez si el calcio está bajo no permite la inhibición de la producción de PTH como pasa normalmente todos los días. Entonces, primero antes antes de darle otra cosa al paciente con la enfermedad renal crónica que tiene estas dos características vamos a dar calcio-oral para uno corregir la hipocalcemia y dos corregir la hiperfosfatemia ya que este seguimiento se hace de forma mensual o bimensual y si el paciente no corrige estas alteraciones hay que seguir cambiando de tratamientos a la vez si el paciente tiene calcio normal pero sigue con fósforo muy elevado ya en tratamiento no lo podemos llevar a hipercalcemia también la hipercalcemia por calcio suplementario es dañina entonces lo que hacemos es dar otros tipos de quelante porque no podemos dejar que el paciente siga teniendo fósforo elevado lamentablemente aunque el paciente ya esté en diálisis o hemodiálisis el fósforo no es una molécula que se logre remover de forma fácil con diálisis peritoneal o hemodiálisis entonces a pesar de ello hay que darle tratamiento y aún así pacientes que ya ya tuvieron trasplante renal continúan con estas alteraciones en gran cantidad de los casos entonces ya tenemos un calcio normal y tenemos seguimos haciendo fósforo elevado damos otros quelantes como este el sebelamer el lantano y otros que son este derivados del hierro entonces igualmente seguimos vigilando a través del tiempo y el paciente sigue ya corrigió la hiperfosfatemia pues también el paciente con enfermedad renal crónica con o sin reemplazo renal ya sea por trasplante o hemodiálisis también hay que hacer la medición de forma de forma no digamos rutinaria porque también medir PTH es muy caro es de forma este no sé unas dos tres veces al año de ser ideal y sobre todo si es que la primera vez que lo hicimos encontramos realmente elevada la la PTH podemos dar otros tratamientos ya que agotamos las primeras dos opciones podemos dar tratamientos como el Sinacal Set ya lo mencionabas tú pero esa será también la última opción dentro de todo esta batería también se debería mandar a medir vitamina D si el paciente tiene déficit de vitamina D y tiene estos dos corregidos el calcio y el fósforo se debe dar suplementación con vitamina D en forma de calcitriol calcitriol oral también hay una presentación en forma intravenosa que se llama palicalcitol pero es muy difícil encontrarlo que siempre terminamos dándoles navascarcitriol entonces al paciente se le debe de ir ir variando el tratamiento en función de cómo encontramos los laboratorios entonces primeramente regresa a la tabla anterior por favor muy bien entonces resumiendo en este en este grupo de pacientes que va a ser muy común que lo vean en la consulta el paciente en femorrenal crónico con hiperparatilismo secundario entonces primero corregimos calcio a la vez con ello fósforo agotamos las opciones con calcio damos otros manejos para el fósforo y a la vez vigilamos pth vitamina d y les damos tratamiento en función de cómo se encuentran los niveles si tiene déficit de vitamina d se le da suplementación y si a pesar de que tiene calcio normal fósforo normal y vitamina d normal y sigue con la pth muy elevada se le da ahora sí sin a calcet y a pesar de ello si sigue con la pth sumamente elevada damos entonces opciones quirúrgicas como la la hiperparatiroidectomía entonces hay que recordar eso el terciario es una definición un poco más rebuscada y es el que tiene el que persiste con hiperparatiroidismo a pesar de haberse le dado tratamiento quirúrgico o remoplaso renal entonces es otro grupo es un grupo especial de pacientes así siempre son pacientes que ya tuvieron trasplante renal y persisten con el hiperparatiroidismo mediante laboratorios entonces duda con tratamiento de hiperparatiroidismo secundario del hiperparatiroidismo primario como se los dijo su compañera casi siempre es hiperparatiroidectomía y el paciente queda de forma residual con hipoparatiroidismo y también se les puede dar sin a calcet y vitamina d como se dieron cuenta ellos van a persistir durante durante toda la historia natural de la enfermedad con hipercalcemia de hecho pueden tener fósforo bajo o normal y lo que sí es PTH elevado ok entonces dudas con esta parte de los tratamientos farmacológicos alguien no todavía ok entonces de la cirugía de la tiroides de la paratiroides que digan pásate a la diapositiva por favor hay si hay que recordar que la que la cirugía se quitan de las cuatro glándulas paratiroides se quitan tres para evitar que el paciente caiga en hipoparatiroidismo así que para tratar de causarle menor daño y esa de esas así que esas tres se eliminan las que estén más hiperfuncionantes parte del protocolo diagnóstico terapéutico de esos pacientes es además del ultrasonido que ahí sí que se ve una corrección no se dice radiolúcido se dice hipoecoico o hiperecoico hipoecoico cuando está más oscuro con semejante a la ecogenicidad que da el agua hiperecoico cuando se ve más blanco semejante a la ecogenicidad que da el hueso entonces ya volvamos se le da se le hace la cirugía se quita en tres se deja cuatro y esa cuarta se implanta este de forma subdérmica en el brazo entonces al paciente igual se les debe seguir dando seguimiento porque esa esa restante puede tener puede adquirir autonomía porque si igual si sigue el paciente con este con las alteraciones de calcio fósforo pues va a adquirir autonomía esta esta glándula la paratiroididad restante y pues el paciente se tiene que someter a otra cirugía o seguir con tratamiento ok igual hay que entender de dos formas esas dos esas enfermedades el paciente que tiene hiperparatiroidismo primario puede desarrollar enfermedad renal crónica por otras causas y a la vez secundaria la hipercalcemia ahora si puede tener nefrolitiasis o nefrocalcinosis y la y el paciente con enfermedad renal crónica que desarrolla hiperparatiroidismo secundario va a tener otras alteraciones por la hipocalcemia o hipercalcemia que le induzamos por el tratamiento y también puede tener alteraciones en órganos que no tengan que ver con el riñón por la hiperfosfatemia por ejemplo calcificaciones extra óseas el paciente puede tener calcificaciones de los de los vasos de hecho parte de todo este seguimiento este el seguimiento de la fisiopatología de esos pacientes es que tengan alteraciones por calcificaciones muy puntuales que tengan este algo que se llama calcifilaxia o sea que tengan calcificaciones de órganos sacrales por ejemplo los dedos las piernas los pacientes pueden tener dolor por isquemia por claudicación en las piernas hay pacientes que se les este aunque suene feo se les calcifica el pene y tienen este tiene necrosis del pene y es una tragedia porque a mayor eventos de necrosis por isquemia la mortalidad del paciente aumenta porque imagínense si tiene los dedos isquémicos por calcifilaxia porque si tiene arterias calcificadas eso quiere decir que también está así de calcificado a nivel cardiovascular y a nivel cerebral entonces cuando el paciente desarrolla esas alteraciones la mortalidad aumenta en un 50 el paciente se muere en unos 6 meses o menos entonces esa es la importancia de vigilar en esos pacientes en efectivo en enfermedad renal crónica con hiperparatismo secundario el vigilar esas alteraciones y darles tratamiento oportuno y darle tratamiento oportuno como parte del tratamiento de la enfermedad renal crónica y no solamente enfocarse si ya requiere o no diálisis porque hay pacientes que están en estadios tempranos estadio 2 3 que están estratificados por cadigo que ya requieren suplementación de calcio y ya tienen elevación del fósforo pero no tienen todavía elevaciones importantes de la oralia creatinina como para salir en diálisis es importantísimo darles tratamiento como ya les mencionaba en la práctica diaria lo más común les mencionaba yo es la suplementación con calcio tenemos en el mercado disponibles varias presentaciones la más común en México es el carbonato de calcio y puede ser carbonato de calcio este de marca como lo quieran ver que es el el efervescente el que viene como en las estas tabletas efervescentes que son de 500 miligramos hay que recordar que la suplementación con calcio no debe exceder los 2 gramos de calcio elemental de calcio elemental al día uno porque tiene intolerancia o este este mejor dicho el requerimiento de calcio elemental diario es de 2 gramos entonces el paciente puede tener más requerimientos sobre todo dependiendo de la hipocalcemia y como lo vigilemos entonces hay pacientes que se chutan al día este hasta 6 tabletas de 500 miligramos de carbonato de calcio pero esto no cubre la necesidad porque el carbonato de calcio solamente tiene un 40% de calcio elemental en su formulación entonces existen otras presentaciones un poco más amigables con el estómago que es el carbonato de calcio este magistral que viene en polvo como si fuera leche en polvo y el paciente se lo debe de lo debe preparar en agua y se lo toma como si fuera una leche pero es puro carbonato de calcio entonces estas presentaciones nos ayudan a poder aumentar las dosis de calcio oral hay pacientes que requieren una gran cantidad de calcio oral cuando tienen hiperparatilismo secundario este y simplemente pues es nos ayuda a manejarlo existen otras otras presentaciones como el lactato de calcio y el citrato de calcio son más difíciles de conseguir en México y no son tan efectivas porque solamente tienen un 20 o 30% de calcio elemental entonces apréndanselo carbonato de calcio es lo más común y los otros fármacos que mencionaban como el sebelamero el lantano que también es difícil de conseguir en México y el otro es el citrato ferroso que también es es bioral y nos ayuda también a manejar la la hiperfosatemia en los pacientes ya cuando tenemos agotada ya cuando tiene hiperfosatemia el paciente por la suplementación oral y tiene aún hiperfosatemia y ya para que terminemos esta parte mencionabas en el inicio la definición que es una enfermedad de isla danosindrómica pues no hay que recordar también que si el paciente tiene hiperparatidismo primario hay que buscarle que no tenga este neoplasia endocrina múltiple sobre todo si tiene esta denocarcinoma de paratiroides que es clásico en la menuna en la que hay que vigilarlo y y por último el paciente mencionabas que pudieran tener dolor no los pacientes se quejan de mucho dolor de hecho el dolor ni siquiera lo pueden este lo pueden describir de forma puntual es así que es un dolor de huesos como dijera nuestras abuelitas tienen dolores osteomusculares muy muy este muy este pues de forma de evolución muy crónica a pesar de que ya ya hemos dado tratamiento siguen teniendo dolor muchas veces y puede ser por dos casos una porque ya tengan procesos isquémicos o dos por el proceso tan tan acelerado de la remodelación ósea cuando se encuentra muy activo el hiperparatidismo entonces el dolor se maneja dándole manejo al hiperparatidismo y se maneja como de forma se maneja el dolor con AINES este tipo parastamol los AINES de otras familias no son tan recomendables y algunos sufren de tanto dolor sobre todo cuando tienen esos isquémicos que requieren manejo con opioides como la buprenorfina la misma morfina o el fentanilo entonces vean que si es bastante importante el dolor en esos pacientes y el seguimiento además de las mediciones de rutinarias ahora sí ya cuando estamos dando tratamiento al paciente de calcio fósforo y las otras dos hormonas la vitamina D la caratormona también se les puede dar seguimiento con este con densitometría pero no la densitometría de la cadera ni de la columna se le da densitometría del cúbito en los pacientes sobre todo cuando ya ya tienen ya se les dio tratamiento para el hiperatrismo quirúrgico y pues simplemente se manda hacerla si se encuentra la densidad normal o no y por qué en este hueso porque si la hiciéramos de la cadera y de la columna vertebral pues el paciente tendría falsos positivos o sea nos diría que tiene una densidad normal porque la aorta pasa enfrente de la columna y se puede también calcificar y en la cadera porque tiene los vasos ciliacos y también se puede calcificar y más aún puede salir con densidad normal si el paciente toma calcio oral y se le ocurre tomárselo muy temprano antes de irse a su a su densitometría entonces esas enfermedades son bastante dinámicas sobre todo el secundario voy a repetir el secundario es más común de lo que piensan en la práctica diaria y simplemente hay que sospecharlo o prácticamente saber que todos los pacientes con enfermedad renal crónica en algún momento desarrollarán hiperparatidismo secundario y simplemente hay que darle tratamiento de forma oportuna y de hecho ya para concluir mi participación ahorita todas las alteraciones del calcio fósforo en el paciente con enfermedad renal crónica se conocen así es un síndrome que se llama alteraciones o cambios en el metabolismo calcio fósforo y que puede ir simplemente por la hipocalcemia y hiperfosfotemia hasta tener alteraciones en el remodelamiento óseo que pueden ser lo que conocemos como enfermedad renal ósea dinámica y adinámica con con este remodelamiento aumentado o con remodelamiento disminuido y que conocemos anteriormente como la 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 osteodistrofia renal y simplemente nosotros lo la diagnosticamos por clínica y por laboratorio pero el diagnóstico real es mediante biosea de hueso y decimos que es de remodelamiento aumentado cuando hay una gran cantidad de osteoclastos y decimos que cae en el otro en el otro punto que es este la enfermedad renal ósea adinámica o de remodelamiento disminuido cuando tiene muy poca cantidad de osteoclastos y tiene una gran cantidad de matriz ósea y poca poca actividad de células en el hueso entonces simplemente para que lo conozcan así se diagnostica y de hecho cuando el paciente ya cae en enfermedad ósea dinámica ahora lo que tenemos que hacer es estimular al hueso cambiando la forma en que se está secretando esta 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 PTH porque la 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 PTH puede seguir estando elevada de forma persistente eso es dañino la forma la liberación de la PTH es cíclica y si se mantiene persistente pues el hueso se va a dañar y lo que hacemos ahora ya cuando vemos a estos pacientes es darles este análogos de la PTH que se conoce como como teriparatida este es un manejo sumamente especializado ni siquiera el internista lo hace lo mandamos directamente con el endocrinólogo o el nefrólogo que tenga conocimiento pues conocimiento amplio de esta de este punto del de la enfermedad renal crónica y se les vigila posteriormente ok dudas preguntas sino para que continuemos no está bien muy bien entonces vamos a continuar con el hipocortisolismo en la enfermedad de Addison la que sigue por favor si este se define como un desorden endocrino resultado de la falta total o parcial de hormonas suprarrenales incluyendo el cortisol y la aldosterona pero para hablar del hipocortisolismo tenemos que hablar de la insuficiencia suprarrenal y esta es la incapacidad de la glánula para mantener una secreción hormonal adecuada tanto en situación basal como en situaciones de estrés esta se divide en primaria secundaria y terciaria y la primaria a su vez se divide en aguda y crónica puedes darle a la que sigue por favor para dar un poco de contexto en situaciones normales el hipotálamo segrega la hormona liberadora de la corticotropina la CRH que estimula a la adenohipófisis para la liberación de la hormona adrenocorticotropa la ACTH y esta a su vez estimula la síntesis y liberación de glucocorticoides de andrógenos suprarrenales y de mineralocorticoides en las glándulas suprarrenales aquí el cortisol va a ejercer una retroalimentación negativa en la hipófisis y en el hipotálamo es bueno saber también que el cortisol es vital para mantener el tono vascular ahí me se me fue ahí la letra también la contractilidad cardíaca e interviene en el metabolismo de carbohidratos y proteínas también es un potente antiinflamatorio e inmunomodulador por su acción sobre el sistema inmunitario y por otro lado la síntesis de aldosterona está regulada por el sistema renangiotensina y estimulan su síntesis la renina la hiponatremia la hipocalemia algunas prostaglandinas y el sistema nervioso simpático también es importante saber que los mineralocorticoides son fundamentales en la homeostasis de la sal y el agua le puedes dar a la anterior por favor sí ya sabiendo esto podemos hablar de en dónde se encuentra el problema en cada una de estas por ejemplo en la primaria el problema se encuentra en la glándula córtico suprarrenal en esta la destrucción de la corteza suprarrenal impide la respuesta frente a la ACTH y en la secundaria se debe a un trastorno en la hipófisis que impide una secreción adecuada de la ACTH y en esta se observa deficiencia de glucocorticoides pero la aldosterona se encuentra conservada y en la terciaria es por problemas de secreción de CRH esta coexiste con otras insuficiencias en la secreción de hormonas por la participación de otros ejes endocrinos también puede cursar con deterioro visual y con hemianopsia por la compresión del quiasma óptico la que sigue por favor vamos a ahondar en esta exposición más sobre la primaria y la secundaria otra por favor sí entonces quedamos en que la insuficiencia suprarrenal primaria se divide en aguda y crónica la aguda también es llamada crisis suprarrenal y esta se da por tres causas por la supresión brusca de un tratamiento con corticoides prolongado es decir en los pacientes tratados con corticoides la depresión rápida de estos o un incremento insuficiente en la dosis en respuesta a un estrés agudo puede precipitar una crisis suprarrenal otra causa es el estrés en pacientes con insuficiencia suprarrenal crónica estos pacientes pueden desarrollar una crisis aguda después de cualquier estrés que limite sus reservas fisiológicas otra causa es la hemorragia suprarrenal masiva ya que esto puede destruir la corteza suprarrenal en suficiente proporción como para producir una insuficiencia suprarrenal aguda esto puede verse en pacientes tratados con anticoagulantes en pacientes que desarrollan una coagulación intravascular diseminada después de ser intervenidos quirúrgicamente durante el embarazo y en pacientes que sufren una septicemia generalizada sus manifestaciones clínicas son vómitos incoercibles en dolor abdominal la hipotensión la deshidratación la hiponatremia la hipercalemia acidosis metabólica coma y colapso vascular la evolución de este cuadro es muy rápida es tan rápida que no permite recurrir habitualmente a pruebas funcionales y su diagnóstico se hace con la clínica por esta misma razón si no se inicia con tratamiento de corticoides de forma inmediata puede conducir a la muerte para tratarlo entonces hay que realizar una compensación rápida de la deshidratación de la hipovolemia y de las anormalidades electrolíticas aquí se va a administrar hidrocortisona 100 miligramos en bolo seguida de 200 miligramos en 24 horas en infusión continua también se va a administrar solución salina o bien solución de cloruro de sodio al 9% en razón de 20 mililitros por kilogramo y en caso de existir hipoglucemia se va a añadir glucosa intravenosa en dosis de 0.25 a 0.5 gramos por kilogramo la que sigue por favor en cuanto a la insuficiencia crónica es la que conocemos como enfermedad de Addison y en esta vamos a profundizar mucho más en esta hay ausencia perdón de la secreción de cortisol y de aldosterona de ambas en cuanto a su epidemiología tiene una prevalencia de 9 de cada 100 mil personas y afecta predominantemente a personas de 30 a 35 años dentro de sus factores de riesgo es más común en mujeres con una relación mujer-hombre de 2 a 1 y en este rango de edad que ya les mencionaba en cuanto a su etiología esta se da por la destrucción progresiva de la corteza suprarrenal por diferentes causas la más común es la suprarrenalitis autoinmunitaria que como su nombre indica pues hay una destrucción autoinmunitaria de las células productoras de esteroides en estos pacientes se van a detectar anticuerpos frente a diversas enzimas clave como la 21 hidroxilasa y la 17 alfa hidroxilasa y se puede asociar a varios síndromes poliendocrinos autoinmunitarios que se deben a mutaciones en el gen aire en el gen regulador autoinmunitario en el cromosoma 21 por esta causa la morfología de la glándula se ve afectada esta cambia las glándulas se ven irregularmente retraídas que pueden ser difíciles de diferenciar del tejido adiposo suprarrenal e historiógicamente se ven hay pocas células corticales residuales en una red colapsada de tejido conjuntivo y suele aparecer un infiltrado linfoide en la corteza que puede extenderse hasta la médula pero generalmente la médula se encuentra conservada la que sigue por favor otra causa es la destrucción del órgano a causa de infecciones como es la tuberculosis o infecciones micóticas aquí la estructura suprarrenal está borrada por una reacción inflamatoria granulomatosa y el proceso destructivo afecta tanto corteza como médula también puede llegar a haber calcificaciones la que sigue por favor y otra causa son las neoplasias en este caso las glándulas se van a encontrar agrandadas la que sigue por favor en cuanto a la fisiopatología pues quedamos que la destrucción gradual de la corteza suprarrenal va a conducir a una insuficiencia adrenocortical crónica pero en la fase inicial la secreción de esteroides basales es normal pero la secreción no no aumenta como respuesta al estrés como debería por lo tanto la crisis suprarrenal aguda puede aparecer por situaciones de estrés como una cirugía o una infección y pues con la con la progresiva destrucción del tejido cortical la secreción de corticoides se vuelve deficiente y da lugar a las manifestaciones de la insuficiencia suprarrenal crónica aunado a esto la pérdida de mineralocorticoides puede ocurrir tarde o temprano en el curso de la enfermedad y pues con la disminución de la secreción de cortisol los niveles plasmáticos de ACTH se incrementan la que sigue por favor ahora el cuadro clínico la primera causa por la que un paciente pudiera buscar atención médica es por una crisis suprarrenal si no es así es importante saber que las manifestaciones clínicas aparecen hasta que aproximadamente el 90% de la corteza suprarrenal está afectada y pues ya presenta síntomas como la debilidad progresiva la astenia trastornos digestivos como la anorexia náuseas vómito pérdida de peso y diarrea también puede bueno presentan disminución de vello pubiano y axilar por la falta de andrógenos la reducción de mineralocorticoides produce retención de potasio y pérdida de sodio entonces vamos a encontrar hipercalemia hiponatremia depresión del volumen e hipotensión un hallazgo clásico en esta patología es la hiperpigmentación tanto en mucosas como en piel entonces abarca la mucosa oral encías cara axilas pezones areola perineo y también áreas expuestas al sol y áreas de presión como son nudillos codos y rodillas esto es ocasionado por un exceso de estimulación de la ACTH sobre los melanocitos la que sigue por favor ahora en la insuficiencia suprarrenal secundaria como como ya habíamos dicho se debe en trastorno en la hipófisis que impide una secreción adecuada de ACTH entonces aquí la morfología de la glándula también se encuentra con cambios en este caso están reducidas estructuras pequeñas y aplanadas que generalmente tienen un color amarillento por la presencia de lípidos residuales también tienen un borde uniforme de corteza trófica amarillenta que rodea la médula que está intacta e histológicamente se observa atrofia de las células corticales con pérdida de lípidos citoplasmáticos sobre todo en las zonas fasciculadas y reticular esto es importante porque esta es la razón por la que en este caso la aldosterona se ve conservada porque como afecta principalmente la zona fascicular reticular pues la aldosterona se produce en la zona glomerular en sus manifestaciones clínicas no vamos a encontrar ni hiperpigmentación ni depresión de volumen ni eso esta más bien se caracteriza por concentraciones deficientes de cortisol y de andrógenos pero como ya les decía con síntesis de aldosterona normal o casi normal también puede producirse hipoglicemia por la falta de glucocorticoides y la alteración de la glucogénesis y la gluconeogénesis y también va a presentar hiponatremia aquí sigue por favor para el diagnóstico podemos guiarnos por el cuadro clínico característico y podemos apoyarnos de diferentes pruebas como es la prueba de estimulación rápida de ACTH en esta 30 minutos después de la de la administración de ACTH el nivel de cortisol debería aumentar pero pues si no es así se confirmaría el diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal también medir los niveles de ACTH en plasma esta prueba se usa para diferenciar la insuficiencia primaria de la secundaria para la primaria tendríamos niveles de ACTH mayores a 52 picogramos por mililitro pero los pacientes generalmente superan los 200 picogramos y en la secundaria encontraríamos valores normales o menores a 10 picogramos por mililitro también una prueba que mide la integridad completa del eje hipotálamo hipófisis glándula es la prueba de hipoglucemia con insulina pero pues esta debe ser llevada a cabo por un especialista y está contraindicada en algunos casos como lo es en pacientes con diabetes pacientes con enfermedad cardiovascular o con antecedentes de crisis convulsiva el punto de esta prueba es que la hipoglucemia es una fuente de estrés para el sistema entonces esto incrementa la secreción de CRH a su vez la de la ACTH y a su vez el cortisol en esta prueba se puede utilizar también metirapona cuando la prueba de la hipoglucemia con insulina está contraindicada también vamos a encontrar hallazgos en el laboratorio como lo es la anemia normocítica la neutropenia la eosinofilia y una linfocitosis relativa aquí la depresión del volumen y la deshidratación van a a producir asoemia con mayores concentraciones de nitrógeno úrico en sangre y de creatinina acérica entonces frecuentemente se acompaña de acidosis leve y también nos podemos ayudar de estudios de imagen como lo es la tomografía computarizada que nos puede ayudar a identificar un tumor hipofisiario o bien la resonancia magnética que esta tiene una mayor sensibilidad para diagnosticar alteraciones en las glándulas suprarrenales o en tumores cerebrales también es más útil para evaluar la metástasis a distancia la inversión vascular y diferenciar bien las hemorragias también es importante saber que si el paciente presenta otras comorbilidades autoinmunitarias esto nos sugiere que la insuficiencia suprarrenal pues es autoinmunitaria entonces para el diagnóstico vamos a demostrar la existencia de una producción insuficiente de cortisol ante una sospecha clínica ya confirmado esto habría que localizar a qué nivel se encuentra el defecto para determinar si la insuficiencia es primaria o secundaria y posteriormente se debe intentar conocer la etiología del trastorno y pues en los casos en los que observemos niveles de cortisol disminuidos pues el diagnóstico estaría confirmado y si tenemos una determinación de ACTH por debajo de la normal hablaremos de una insuficiencia secundaria o terciaria y si la determinación de ACTH es superior a la normal hablaríamos de una insuficiencia primaria y cuando estas pruebas no muestran valores concluyentes es preciso recurrir a estímulos dinámicos para evaluar la integridad del eje completo como lo es la prueba del hipoglicemia también es muy importante saber que estas pruebas diagnósticas no deben retrasar el tratamiento entonces habría que posponer las pruebas formales de estimulación hasta después cuando el paciente ya se encuentre estable la que sigue por favor para antes aquí tenemos un diagrama en el que se inicia con la sospecha de la insuficiencia adrenocortical entonces se realizan pruebas de estimulación rápidas de ACTH y dependiendo del resultado si tiene valores anormales confirmaríamos la insuficiencia adrenocortical y haríamos una prueba de ACTH plasmática para diferenciar de primaria o secundaria si los valores están elevados hablaríamos de una insuficiencia adrenocortical primaria y si salen normales o bajos hablaríamos de una insuficiencia adrenocortical secundaria si las pruebas de estimulación rápidas de la ACTH tienen valores normales se descartaría la insuficiencia adrenocortical primaria y sospecharíamos del decremento en la reserva de ACTH entonces se realizarían las pruebas de hipoglicemia con metirapona o insulina y si los resultados son anormales pues ya hablaríamos de la insuficiencia adrenocortical secundaria si salen normales pues esta se excluye ahora ahora sí la que sigue por favor respecto al tratamiento aquí bueno los pacientes van a deber administrarse glucocorticoides durante toda su vida y eventualmente mineralocorticoides y en situaciones de estrés o por ejemplo en el embarazo la dosis se tiene que adaptar el tratamiento de elección es con hidrocortisona por vía oral de 15 a 25 miligramos es la hidrocortisona porque ejerce un mejor efecto mineralocorticoide y se van a administrar de 10 a 15 miligramos en la mañana y de 5 a 10 miligramos en la tarde un efecto secundario de la hidrocortisona es el insomnio pero generalmente esto se puede prevenir administrando la última dosis a primera hora de la tarde también se deben agregar mineralocorticoides en este caso la fluidrocortisona en dosis de 0.1 miligramos al día por vía oral por la mañana siempre vigilando la tensión arterial en el caso de la insuficiencia cortico-suprarrenal secundaria esta no es necesaria porque ya habíamos dicho que los mineralocorticoides se encuentran conservados para el manejo de la hidrocortisona como les dije en algunas situaciones se tiene que adaptar la dosis entonces esta se tiene que duplicar durante episodios de estrés leve incluso la bibliografía mencionaba que podía aumentarse hasta 200 o a 300 miligramos al día también es importante que el paciente tenga a la mano o pues sí cerca una ampolleta de 100 miligramos de hidrocortisona para administración intramuscular si ocurre un episodio de estrés grave y para posteriormente llevarle al hospital también si hay vómito o diarrea los pacientes deben acudir al médico para poder administrar los glucocorticoides por vía parenteral ya que no podría administrarse por vía oral y estarían teniendo mucha pérdida de líquidos la que sigue por favor también es muy importante que nosotros como pues médicos sepamos que en el caso del uso crónico de corticoides no debemos quitarlos rápido más bien la suspensión de estos debe ser en forma gradual después de de suspenderlos el el eje puede tardar hasta un año en recuperarse por completo entonces una persona con este antecedente puede tener un episodio de crisis suprarrenal durante los primeros 12 meses de haberlo suspendido y para tratar esta crisis pues se debe administrar una ampolleta de 100 miligramos de hidrocortisona por vía intramuscular también necesitamos evaluar al paciente evaluar si necesita una dosis crónica de mantenimiento de un glucocorticoide por vía oral para esto se hace una medición del cortisol sérico y si el valor es mayor a 10 microgramos por decilitro y tiene una respuesta normal a la prueba de hipoglicemia pues esto quiere decir que ya no requiere los glucocorticoides y pues en general con el tratamiento adecuado toda la sintomatología mejora la hiperpigmentación también mejora pero esta no puede desaparecer por completo y pues estos pacientes tienen un buen pronóstico solamente en los casos de insuficiencia suprarrenal aguda como vimos que avanzan muy rápido pues estos pueden llegar a la muerte la que sigue por favor ya este tienen dudas acerca del hipocortisolismo una compañía ¿todo bien? ok no sé si el doctor quiere decir algo ahorita o al final si no pues continuamos ¿le puedo llegar a las siguientes ahora por favor? otra por favor otra por favor otra otra por favor bueno ahora vamos a hablar sobre el hipocortisolismo en el síndrome de Cushing ¿le puedes dar a la siguiente? bueno como tal el hipocortisolismo es un término que ha sido asociado o es referente para los altos niveles de cortisol en sangre y por otra parte el síndrome de Cushing se va a definir como un conjunto de signos y síntomas que van a ser resultantes de una elevación que tiene ciertas características en este caso va a ser persistente inapropiado y mantenido en los cuales todos estos van a ser los niveles circulantes en la sangre que pueden ser de glucocorticoides o hipocortisolismo y usualmente es más común que se haya atrogénico y pues es originado por una terapia crónica que se tienen con glucocorticoides y se originan por anormalidades de la hipófisis o de las glándulas suprarrenales y pues esto tiene como una consecuencia el aumento de la secreción de la ACTH o la CRH en alguno de los casos que pueden ser por tumores no hipofisiales pero eso lo veremos más adelante en la clasificación por otra parte pues algunos autores lo ocupan como sinónimos de hipercortisolismo al síndrome de Cushing y viceversa entonces pues pueden ser sinónimos pero sin embargo como que también hay una cierta diferencia porque el síndrome de Cushing pues ya habla del conjunto de los signos y síntomas ¿le puede dar a la siguiente por favor? Bueno antes de la clasificación es importante mencionar que se tiene mayor frecuencia o hay una mayor prevalencia en mujeres que en hombres y usualmente se dice que de 2 a 5 mujeres le va a ocurrir a un varón y pues usualmente se dice que también ocurre del 2 al 10% de las poblaciones obesas y diabéticas van a presentar el síndrome de Cushing ahora sí en la clasificación como tal va a haber dos tipos de síndrome de Cushing en el cual vamos a hablar del endógeno y el exógeno el síndrome el Cushing exógeno pues se presenta como una consecuencia de un factor externo que no es propiamente del organismo usualmente es por el consumo de esteroides que tienen una función análoga al cortisol y pues como como son los esteroides entonces pues estos se utilizan para tratar como que otras enfermedades inflamatorias como puede ser el asma o también puede ser el artritis reumatoide entonces por lo tanto el Cushing exógeno es temporal y usualmente llega a ceder una vez de que se suspende el tratamiento con los esteroides por otra parte el hipercortisolismo endógeno se caracteriza como por una producción de exceso pero esto va a ser dentro del organismo y esta se suele dividir en otras dos clasificaciones independiente e independiente de oxígeno entonces el dependiente de perdón de oxígeno no de ACTH entonces el cual pues representa el dependiente representa del 80 al 90% de los casos y este se va a caracterizar por una hipersecreción crónica del ACTH y pues estos usualmente vamos a ver que aquí se clasifica pues la enfermedad de Cushing en la cual es un tipo específico del síndrome de Cushing y esto va a ser debido a una secreción excesiva de ACTH a partir de un tumor hipoficiario la enfermedad de Cushing como tal es el más frecuente y tiene pues un origen del 80% de los casos dependientes de ACTH y también aquí va a ser más común en mujeres y aquí se tiene la proporción directa que va a ser de 5 a 1 en contrario de los hombres y usualmente aquí se dice que es de los 20 a los 40 años por otra parte en la hiposecreción de ACTH ectópica pues abarca en una menor cantidad solamente el 10% de los pacientes y pues aquí se da por una producción de ACTH a partir de un tumor de origen no hipoficiario y por lo tanto los independientes de ACTH pues pueden originar una neoplasa suprarrenal primaria en los cuales aquí ya va a encontrar la categoría que puede ser una adenoma o también puede ser una carcinoma entonces o incluso puede presentarse por una hiperplasia suprarenal de tipo nodular y en estos casos pues el exceso de cortisol pues suprime la secreción hipoficiaria del ACTH y en lo cual pues eleva el cortisol y esto hace que se frene a su vez pues ACTH y el CRH le puedes dar a la siguiente por favor bueno aquí está como que su etiología de acuerdo a su clasificación esto les puse como que les voy a repetir los dependientes e independientes de ACTH para que vieran como que es una clasificación más larga sin embargo se me hizo como que también importante incluir aquellos que se le hacen llamar síndrome de Seuro Cushing porque estos también pueden ser con movilidades asociadas al síndrome de Cushing en los cuales pues principalmente se va a incluir el alcoholismo la obesidad y la depresión aunque también en algunas bibliografías se marcaba que pueden estar agregados pues el síndrome de ovario pulquístico en mujeres y también la diabetes mal controlada así mismo que también puede ser la hipertensión arterial sistémica ahora sí la siguiente por favor bueno vamos a empezar a hablar con la fisiopatología pero para eso debemos de recordar un poquito de la fisiología de una manera como que muy breve entonces al igual que lo vimos como en las patologías tiroideas que creo que nos presentó el equipo 1 pues este se va a regular por el eje hipotálamo hipófisis con diferencia de que aquí van a ser las glándulas suprarrenales como tal en condiciones normales el hipotálamo pues va a producir la hormona liberadora de corticotropina que está pues a través del sistema porta hipofisiario va a llegar a actuar sobre la hipófisis o en este caso que está marcada como la glándula pitutaria a su vez pues esta va a aumentar la secreción de la hormona adenocorticotropa y este producto pues va a tener una prohormona que se le llama propiomelanocortina en la cual pues también a su vez va a originar que va a ser la betaendorfina y la hormona estimulante de melanocitos la cual está abreviada como SH y como tal la ACTH pues por medio de la estimulación de su receptor de membrana pues llega a la producción de cortisol en la corteza suprarrenal entonces aquí ya va a ejercer un efecto y como sabemos la corteza pues consta de tres capas y en la cual pues va a actuar directamente en la capa fascicular la cual va a ser la que produce el cortisol entonces una vez que ya se ha liberado el cortisol pues va a ejercer una retroalimentación de tipo negativa que esta va a ser directamente mandada al hipotálamo y a la hipófisis y pues esto nos va a permitir como la regulación de concentraciones normales en la sangre ¿le puedes dar a la siguiente por favor? bueno ahora vamos a ver donde actúa como que cada parte o cada como que etiología para causarnos como que el aumento del cortisol en la enfermedad de Cushing si lo ven está marcada como con línea bueno flechas como que un poquito más blanquitas en las cuales pues vamos a ver que esta va a ser causada por un adenoma hipofisiario que se produce directamente en ACTH es decir que lo aumenta va a haber un exceso y esto puede ser por un adenoma corticotropo y entonces este va a ser va a haber una hiperplasia en las glándulas suprarrenales lo cual nos va a dar como que el aumento en el cortisol y lo cual pues llega a suprimir la liberación del CRH en el hipotálamo por otra parte el síndrome de ACTH ectópico pues se va a estimular por la síntesis de cortisol entonces va a haber una hiperplasia adrenal y esta se produce como un freno en la producción de CRH y ACTH y esto también va a ser a nivel del hipotálamo y de la hipófisis ¿le puede dar la siguiente por fin? por otra parte aquí en los tumores dependientes de ACTH es frecuente que ocurra una hiperpigmentación debido debido al aumento de la secreción del MSH porque y esto va a ser ya que va a actuar junto con el ACTH a partir de la molécula percusora que también la agregamos o la abreviamos como POMPS entonces en sí en general pues todos estos fenómenos independientemente de su causa pues lo que nos van a traer va a ser una consecuencia clínica de hipercortisolismo y esto se debe por acciones fisiológicas que va a ser pues de los glucocorticoides en especial pues vamos a tener un aumento de la producción hepática de la glucosa sobre todo porque se va a tener un incremento de la gluconogénesis y así como también vamos a tener un aumento en la síntesis de tejido adiposo pero estas van a estar regidas en ciertas localizaciones que puede ser buena predominar en la intradominal y pues pueden tener huecos supraclaviculares y en la parte de la arteria de la espalda entonces pues aquí también se va a ver que en algunas partes no van a tener este aumento que pueden ser en las extremidades y pues también los glucocorticoides disminuyen el proceso de cicatrización y todo esto pues lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas ¿le puedes dar la siguiente por favor? Bueno en el cuadro clínico pues vamos a empezar con la obesidad que es la manifestación más común y pues este va a ser un aumento de peso y por lo general es el síntoma inicial y clásicamente se dice que el aumento de peso va a ser central es decir va a ser alrededor del abdomen y pues este va a afectar sobre todo a la cara el cuello también al tórax o el tronco y al abdomen y pues relativamente se dice que vamos a tener una preservación de las extremidades eso quiere decir que aquí no va a haber aumento de tejido adiposo y pues este aumento también nos va a llevar a una fascia de luna en la cual pues lo tienen tres cuartas partes de los pacientes en lo cual pues es por el exceso de tejido adiposo que se van a implementar en las mejillas y también se suele acompañar de plétora facial y también vamos a tener una acumulación de grasa alrededor del cuello y esta se va a hacer como se les llama almohadillas de grasa y pues se van a encontrar principalmente en la región supraclavicular y este es uno de los hallazgos más específicos que se tienen en el síndrome de Cushing y también pues van a hacer en la parte dorsos y cervical en la cual pues aquí ya nos va a dar la presencia de jiva o joroba de búfalo ¿Les puede dar a la siguiente por favor? Por otra parte debemos de tomar en cuenta la piel en la cual pues aquí usualmente va a haber una atrofia de la epidermis y también de su tejido conjuntivo esto pues lleva a que la piel se encuentre muy adelgazada incluso se dice que llega como que tener un aspecto como transparentoso y pues así como las heridas y que pueden tener como una cicatrización un poco más lenta que las personas que no tienen este padecimiento también en muchas ocasiones se llegan a decir que hay aumento de moretones con un traumatismo que llega a ser mínimo y pues esto ocurre en la mitad de los pacientes al igual que también vamos a ver las estrías que son un poco menos comunes en los pacientes que llegan a tener más de 40 años y usualmente estos van a tener un color muy característico que es de color rojo-púrpura y se dice que van a tener como una depresión que va a ser que va de los 0.5 hasta los 2 centímetros y comúnmente se pueden encontrar en los flancos de los abdominales pero también pueden ocurrir sobre las mamas las caderas los glúteos los músculos y pues en las axilas y pues el surtismo usualmente es en el área facial y es como que en la parte más común entonces aquí vamos a ver como que el crecimiento del pelo aumentado y pues también puede ser como en las mamas en principalmente también se dice que en el área del pezón y pues puede como tal también estar en abdomen y tórax y en la parte alta de los muslos y este usualmente se llega a acompañar de acné y esto se va a presentar como unas lesiones postulares o papulares entonces pues esto es como más de la parte de la piel ¿le puedes dar la siguiente por favor? Bueno en los pacientes también se puede llegar a presentar una micosis y esta puede ser mucocutánea y son frecuentes usualmente se van a decir que es como una tiña de versicolor y puedes tener afección pues usualmente en las uñas en los cuales pues ya la vamos a reconocer como onicomicosis y pues también en algunas bibliografías se mencionaba que podía presentar incluso candidiasis bucal usualmente es normal que lleguen a aparecer como o no sino que aparezcan y también puede que empeoren como las enfermedades o las comodidades como son la diabetes mellitus y la hipertensión arterial y usualmente la presión arterial pues de tipo diastólico pues vamos a tener que van a ser mayores a los 100 milímetros de mercurio en más de la mitad de los pacientes ¿le puedes dar a la siguiente por favor? perdón otras como manifestaciones clínicas es que se llegan a presentar alteraciones menstruales como son las irregularidades que llegan a ser la oligomenorrea o la amenorrea incluso y esto usualmente llega a presentarse en mujeres premenopáusicas y en algunos casos se puede también presentar la esterilidad también en los varones se dice que se puede encontrar más la disminución de la libido o incluso pueden llegar a presentar disfunción eréctil y en algunos pues bueno en algunos varones se va a encontrar como la disminución del vello y se pueden encontrar como los testículos blandos incluso pues también se habla de la infertilidad en ambos sexos por otra parte también podemos ocurrir las alteraciones del sistema nervioso central como es la lavedad emocional y el aumento de la irritabilidad también puede presentarse ansiedad falta de concentración y una mala memoria también se hablaba de euforia y en caso como de trastornos psicológicos más graves como entre ellos ya entraba la depresión grave incluso pues la psicosis delirios y alucinaciones incluso también se hablaba de paranoia después de la siguiente por favor también aquí vamos a hablar sobre la debilidad muscular en la cual pues es más de la mitad de los casos y es más prominente en las extremidades inferiores esto pues también nos van a dar como con frecuencia por el lado del del nivel como óseo pues vamos a tener osteopenia y osteoporosis y estos llegan a presentarse con múltiples fracturas principalmente van a ser fracturas en los pies las costillas y los vértebras incluso se mencionaba que la lumbalgia iba a ser uno de los principales síntomas o la molesta inicial que llegan a presentar estos pacientes y pues había una parte que aclaraba que los pacientes que presentaban osteopenia de una manera inexplicable principalmente en aquellos que eran adultos jóvenes se les debía de hacer una evaluación para síndrome de Cushing aún así aunque no tuvieran como que otros síntomas o signos que fueran de excedente de cortisol entonces por otra parte también vamos a ver el sistema renal en la cual pues la manifestación clínica es que se llegan a presentar cálculos renales y pues esto llega a ser secundaria a una hipercalcinuria y pues es inducida por los corticoides y pues en los niños que llegan a presentar síndrome de Cushing pues se decía que se acompañaba como un decremento de crecimiento que se tenía como en los niños y también pues debemos de tomarlo aunque no tengan como que otros síntomas de exceso de cortisol e incluso en otros hallazgos también se mencionaba que podían aumentar las infecciones y esto pues usualmente iban a ser bacterianas y podían agravar pues incluso no y en otros perdón antes de que se me olvide también se me olvidó mencionarles que existen trastornos del sueño y principalmente pues estos se llegan a presentar como insomnio ahora sí la siguiente por favor bueno la intensidad como de los síntomas va a estar dada por ciertos factores pues esto va a implicar como que la magnitud la duración que se tenga con el hipercortisolismo y pues también si tenga presencia o ausencia de exceso de andrógenos y pues también una causa va a ser también el tipo de la causa y la edad que tenga el paciente deben de tomar en cuenta que yo les di como que el cuadro clínico pero sin un orden de aparición por eso es que le puse como que bueno un orden de frecuencia entonces por eso les puse como que esta tablita para que puedan ver en como en qué porcentaje se presenta cada una de las manifestaciones clínicas igual en el lado derecho de su pantalla pues pueden ver una tablita en la cual pues está dividido por sistemas ahora sí la siguiente por favor bueno el diagnóstico de síndrome de Kuchin Kuchin debemos de tomar como tres aspectos muy importantes lo cual es el primero pues con toda la historia clínica el interrogatorio y la exploración física es decir que tengan pues todo lo que vimos en el cuadro clínico y así poder tener como un contemplar como un estado de hipercortisolismo crónico en lo cual pues este debemos de tener como que esta direccionalidad para que ninguna de las pruebas por sí solas lleguen a ser diagnosticadas que van a ser todas las que vamos a ver más adelante por otra parte pues también debemos de tener como la historia farmacológica del paciente para poder descartar un Kuchin iatrogénico es decir como que lo podemos asociar como a los grupos corticoides que toman y debemos de tomar en cuenta pues para qué enfermedades lo toman las conmovilidades que tiene por cuánto tiempo lo han tomado y pues el tipo de glucocorticoide que toman y en otros casos pues también en los pacientes que llegan a tener padecimientos muy poco frecuentes como su edad que pueden ser osteoporosis e hipertensión arterial para los adultos jóvenes y una talla baja y sobrepeso para las edades más disminuidas como son las edades pediátricas la siguiente por favor ah bueno esta tablita es para ver como la historia farmacológica que tenga el paciente principalmente aquí les estoy presentando como cuatro como cuatro divisiones en las cuales vamos a ver los fármacos que llegan a acelerar el metabolismo por la por desmatosina que pueden ser por inducción pero también los podemos tener por inhibición los que se encuentran en la parte inferior pues nos pueden llegar como a interferir con los estudios o las pruebas de laboratorio o de tamizaje para tener como un falso positivo en los cuales pues también pueden ser que nos van a afectar en el tipo de cortisol sérico o en el cortisol urinario libre la siguiente por favor bueno lo principal es como delimitar el grupo de pacientes que lleguen a ser sospechosos de un síndrome de Cushing es decir en aquellos pacientes con manifestaciones que tengan clínicas bueno manifestaciones clínicas propias de la enfermedad como son la obesidad central y la intolerancia a la glucosa y así como la hipertensión arterial y pues actualmente llegan a recomendar como los estudios de tamización para el síndrome de Cushing en los cuales pues van a incluir el cortisol libre urinario en la cual pues al menos se necesitan dos muestras el cortisol salival igual que va a ser en dos mediciones y la prueba de supresión de un miligramo con dexametasona y pues estas pueden ser un miligramo a las 11 pm o también pueden ser como cada 6 horas por 48 horas y le puedes dar a la siguiente por favor bueno vamos a empezar con el primero que es el cortisol libre urinario en el cual pues se dice que el 90% del cortisol que se encuentra va a ser como una fracción unida a proteínas transportadoras mientras que el 10% solamente se va a ser de fracción libre sin embargo este 10% que se excreta finalmente por los riñones pues se llega a reabsorber en el túbulo proximal entonces al absorberse pues solamente nos queda el 1% que se elimina como que sin cambios en la orina en lo cual pues aquí pues debemos hacer una medición de 24 horas de cortisón libre urinario en la cual pues nos va a permitir como que una medición más integrada del cortisol sérico a pesar de que tenga pues todas las variantes que tiene el cortisol durante el día y pues si se tiene una sospecha alta como del síndrome de Cushing y el primer resultado es normal pues se deben de recolectar tres muestras consecutivas y estas son adicionales para determinar el cortisol libre urinario y si las tres mediciones normales pues se puede descartar totalmente el síndrome de Cushing sin embargo pues el promedio de secreción como de cortisol en adultos pues va de 9.9 más menos 2.7 microgramos sobre en 24 horas entonces o también se puede hacer como 27 más menos 7.5 micromor es que perdón ahí no le pude como que poner la letra mu entonces es micro entre entre un día y pues estas en los cuales pues no debe de ser de entre 10 microgramos y se encuentran microgramos van a ser los filtrados y excretados en la orina como cortisol no metabolizado entonces para preparar al paciente pues se debe de iniciar como una de la recolección de la orina pero aquí es importante recordar de que no debemos de incluir la primera orina del día entonces se va a ir bueno se debe de tomar las muestras que pueden ser de 2 a 3 usualmente deben de ser mínimo 3 y pues este se va a finalizar al siguiente día recolectando su primera orina entonces cuando los niveles de cortisol libre urinario son mayores 3 o 4 veces al valor normal de referencia que tenemos pues aquí ya vamos a tener como el síndrome de Cushing sin embargo debemos de tener en cuenta de que pues en algunos pacientes vamos a tener elevado esto siempre y cuando lleguen a presentar como la conmovilidad del síndrome de ovario poliquístico y pueden ser como que también otros estados de Cushing que ya vimos ¿le puedes dar la siguiente por favor? Bueno la suspensión con dosis bajas de dexametasona pues aquí se va a hacer una administración en vía oral que puede ser de 0.5 e incluso hasta los 2 miligramos de dexametasona generalmente se ocupa el promedio que va a ser 1 y pues este se va a dar la primera dosis que va a ser de las 11 pm y las 12 am en la cual pues va a ser seguida de una medición de cortisol sérico y va a ser a la mañana siguiente y usualmente se dice que la recolección debe ser entre las 8 y las 9 de la mañana y en condiciones normales pues como tal va a haber una supresión de la síntesis de ACTH y cortisol entonces aquí ya nos vamos a decir que no tiene síndrome de Cushing en cambio en los pacientes que estén pues bajo el tratamiento de inductores de enzimas como pueden ser los anticonvulsivantes este o la rifampinicina pues pueden ser necesarias mayores o sea mayores dosis de dexametasona para poder hacer esta prueba entonces vamos a tener como referencia el valor que el valor del cortisol por la mañana es de 1.8 microgramos sobre decilitro o llega a ser mayor a 50 nanomoles sobre litro en lo cual pues cuando se dice que es mayor de 10 microgramos en orina pues ya es sugestivo de síndrome de Cushing o sea que pues ya sugiere como un hipercortisolismo este sugestivo que puede ser endógeno o puede ser autónomo y pues aquí también podemos encontrar falsos positivos en pacientes que lleguen a tener como síndrome de mala absorción pacientes con un metabolismo basal que sea muy acelerado o que también tengan o usen medicamentos y que induzcan las enzimas hepáticas y pues en algunos laboratorios pues como les decía se ocupa 2 gramos de 2 miligramos perdón de dexametasona y en los cuales se van a ir como estratificando cada 6 horas aplicando 0.5 microgramos y esta va a ser por 2 días ¿le puedes dar a la siguiente por favor? Bueno el cortisol suérico pues aquí vamos a valorar la normalidad del ritmo del ciclo circadiano del cortisol ya que aquí pues los pacientes que tienen Cushing pues este se va a perder aquí vamos a ver un aumento del cortisol que llega a ser por encima del 1.8 microgramos sobre decilitro y la cual pues tiene una sensibilidad cercana al 100% para el diagnóstico de Cushing en cambio cuando se dice que el valor es mayor a 7.5 microgramos sobre decilitro pues aquí logramos una especificidad del 100% entonces para esta prueba pues lo ideal sería que el paciente esté hospitalizado por 2 días y usualmente esto debe de ser tomado en un ambiente tranquilo porque pues para que sea más confiable el resultado y pues aquí debemos de tener un ayuno que debe de hacerse desde las 9 de la noche y reposar durante 2 horas previas a la extracción de la muestra en la cual pues idealmente debemos de tomar como que esta muestra cuando el paciente esté dormido para hacer la recolección y pues ya que esto va a aumentar como la confiabilidad que se tenga de este estudio y pues aquí el valor de cortisol que vamos a tomar como referencia va a ser el de medianoche en el cual pues este debe de ser a 8.3 microgramos sobre decilitro y pues y los valores que sean inferiores pues prácticamente incluyen al hipercortisolismo aquí pues en esta gráfica pues vamos a ver como en el eje de la H pues los niveles que se vamos a tomar de cortisol sérico como los podemos ver pues estos van a aumentar a las 21 horas y estos van a ir disminuyendo en una persona que no tiene ninguna alteración en el cortisol por embargo pues es aquí vamos a ver que va a haber un aumento de los niveles de cortisol en el síndrome de Cushing y pues también pues este estudio nos puede llegar a ayudar para hacer un diagnóstico diferencial sobre su etiología es decir pues podemos notar si es un síndrome de ectópico de ACTH la siguiente por favor bueno el cortisol también se dice que se debe de tomar a las 11 pm y aquí vamos a ver las concentraciones de cortisol como tal en la saliva que se va a relacionar con los estudios que ya vimos anteriormente que van a ser los de cortisol sérico y el cortisol luminario libre en la cual pues es idear aquí también una hospitalización del paciente que también llega a ser por 48 horas para poder recolectar pues la saliva en un tubo de plástico o también puede ser como en una almohadilla de algodón aquí pues el valor normal o el valor que se va a tomar va a ser un valor mayor a 145 nanogramos sobre decilitro y pues para poder hacer el diagnóstico de Cushing como tal entonces pues en la gráfica vamos a ver cómo se pierde el ritmo circadiano del cortisol en pacientes con Cushing y aquí ya podemos diferenciar si el paciente tiene un Cushing leve o incluso puede llegar a un Cushing severo la siguiente por favor como tal la resonancia magnética se ha convertido en un método de elección para poder detectar los casos de adenoma hipoficiario ya que estos nos van a permitir como tal una detección de las lesiones en más de la mitad de los pacientes y la mayoría de los casos van a ser en la enfermedad de Cushing ya que aquí pues se van a asociar con los microadenomas y los inciditalomas que llegan a ser menores a 5 milímetros entonces también pues aquí podemos detectar los que van a ser los pacientes afectados por una secreción de CRH de una manera ectópica y que llegan a tener alteraciones y los vamos a poder detectar por una resonancia magnética de tipo hipoficiaria en las cuales aquí vamos a notar que pueda haber una hiperplasia o incluso una adenoma por otra parte pues la tomografía axial computarizada al igual que la resonancia magnética pues nos puede ayudar para el diagnóstico de lesiones adrenales aquí pues ya pueden ser como adenomas que se caracterizan por tener un tamaño menor a los 4 centímetros y esto pues nos llegan a también aquí se tomaba una medida importante pero creo que era inferior a los 10 unidades de Houshield en las cuales pues nos indican el que tiene un alto contenido lipídico y entonces por este caso pues vamos a poder descartar que el tumor sea maligno y pues ya no se requieren como que otras imágenes adicionales y por el contrario si la lesión tiene como que un realce mayor a los 10 unidades Houshield entonces pues se debe de hacer una fase contrastada por otra parte pues en los que son pues el síndrome de Cushing independientemente de ACTH pues también puede ser secundario por una hiperplasia suprarrenal entonces pues aquí ya también pues podemos hacer y pues debemos de tomar el tamaño de las adrenales como tal y los micronólogos que se pueden llegar a presentar que van de los 0.5 incluso hasta los 2 centímetros ¿le puedes dar la siguiente por favor? Bueno aquí les puse como que una tabla para que puedan identificar todos los que ya vimos no les puse todos los que deberían de ser porque encontré que no son muy poco muy poco frecuentes y no tenemos como que en algunos los recursos para poder hacerlos pero aquí se los dividí como en tres partes el primero que dice diagnóstico es como que solamente para detectar si existe o no el síndrome de Cushing en el diagnóstico etiológico pues ya son estos auxiliares de diagnóstico pues para ver si son independientes de ACTH si son dependientes y pues de acuerdo a su clasificación y en caso de que se tenga una localización tumoral o presente una adenoma o carcinoma pues ya van a ser necesarias la resonancia magnética o también la tomografía computarizada de hiprófisis y también se pueden hacer de glándulas superrenales y pues también se puede hacer como un estudio con radiofármacos la siguiente por favor bueno este es un diagrama en el cual pues debemos de tomar en cuenta que en la parte inicial pues debemos de tomar las manifestaciones clínicas después debemos excluir el consumo exógeno que se tengan de los glucocorticoides y de ahí hacer las pruebas de tamización que ya vimos en los cuales pues eran de cortisón urinario libre cortisol posterior a un miligramo de dexametasona y también o que también les hacía referencia que pueden ser cada 6 horas por 48 horas y el cortisol en saliva en la cual pues vamos a determinar si estas llegan a ser positivas de acuerdo a si superan a los niveles de referencia que ya vimos en las cuales pues ya podemos integrar a que llega a ser un síndrome de Cushing después también debemos de tomar en cuenta pues la ACTH plasmática para ver los niveles que se tengan y pues le puedes dar a la siguiente por favor y pues dependiendo de la ACTH plasmática que tengamos pues podemos determinar qué tipos de estudios podemos relacionar para tener como que un diagnóstico más integral que ya sería la parte donde podríamos dirigirlo hacia la etiología en la cual pues ya los resultados nos van a dar como si tenemos un síndrome de Cushing independiente de ACTH que sea dependiente de tipo hipoficiario y pues también pues que puede ser por un tumor ectópico la siguiente por favor ya para finalizar pues vamos a hablar del tratamiento en el cual pues en el síndrome de Cushing pues va a ser muy dependiente de su causa y principalmente como sabemos la mayoría de los casos pues se llega a presentar como de origen diatrogénico en lo cual pues esto se va a ayudar con una suspensión gradual de los esteroides exógenos pues a la medida que sea posible y usualmente se llega a solucionar el problema y pues si queremos tratar con las causas más específicas de Cushing pues también debemos de tomar en cuenta como con las complicaciones que se deben de tratar un ejemplo es como el caso en el que se llega a presentar la diabetes mellitus de hipertensión arterial incluso la osteoporosis y la depresión en la cual pues aquí al eliminar el hipercortisolismo pues el control de estos problemas pues llegan a mejorar también las conmovilidades y pero sin embargo pues no llegan a desaparecer por completo y también debemos de tomarlo en cuenta usualmente pues en la enfermedad de Cushing pues se ocupa un reno de microcirugía y también con radioterapia en la cual pues pueden ser por periodos prolongados o cortos dependiendo pues la gravedad que tenga el paciente así como también indicar los inhibidores de la ACTH en el síndrome ectópico de ACTH pues se mencionaba en la bibliografía que se puede ocupar de conilazol que van a ser una dosis de 400 a 800 miligramos por día y metirapona por otra parte en los tumores suprarrenales pues se sugería directamente una cirugía también indicar pues los medicamentos antes mencionados y también aquí se debía de hacer el uso de la radioterapia y de la quimioterapia la siguiente por favor bueno ¿tienen alguna duda? ¿alguien alguna duda? no lo explicaron muy bien gracias bueno nada más para de ese tema lo que debemos de recordar es este puntos claves como siempre de la insuficiencia suprarrenal recordar la triada que caracteriza la fase aguda la hipoglucemia la hipotensión y la hipercalemia eso es básico que lo detecten para cuando les hagan un caso clínico de una paciente que recuerda que esas enfermedades de forma general son más comunes en las mujeres entonces una paciente con estas características clínicas y seguramente les dirán algún dato de la expresión física como la hiperpigmentación debe ser sospechosa de enfermedad de Addison actualmente este el tratamiento es lo que nos da problema sobre todo cuando hay que darle suplementación ya que la fluorocortisona desde antes de la pandemia tenía problemas de abastecimiento a nivel nacional entonces casi y aparte de la hidrocortison oral la verdad yo nunca la he visto en la farmacia casi siempre lo que terminamos dando es prednisona y la fluorocortisona y la prednisona dosis bajas no para nada dosis que utilizamos por ejemplo para iniciar la supresión de una enfermedad autoinmune entonces la prednisona pudiera ser una opción de tratamiento para fines de exámenes va a ser hidrocortisona y fluorocortisona no sé si se haya hecho la pregunta pero por qué en la insuficiencia suprarenal no se ve tan afectada la parte de los mineralocorticoides a ver del equipo sí había sí había mencionado que se ven afectadas principalmente la zona este reticular y en donde se realiza bueno donde se produce la aldosterona es en la zona glomerular y en esa zona no está afectada por eso o no tanto por eso los mineralocorticoides no presentan cambios en la en la en la en la en la se se cortó el audio ya me escucho mejor ahora si decías Sí, mencionaba que las zonas principalmente afectadas son la zona fascicular y la reticular y en la glomerular es en donde se produce la aldosterona, por eso esa no está tan afectada, por eso los mineralocorticoides no se ven afectados, eso es en la secundaria. Ok, entonces hay que recordar que los mineralocorticoides no solamente se contrarregulan, se regulan por las secciones tipo fisiaria, sino también por el sistema renalogitacional aldosterona, entonces también por ello que esta sección cuando hablamos de la enfermedad de Addison que no es como tal su fisiopatología, no es totalmente en la destrucción de la glándula, o sea, también esta regulación de este siglo no se ve tan afectado porque depende de la regulación de otro siglo que es la renalogitacional aldosterona, entonces también es parte importante recordar eso y en la parte de la enfermedad es el hipoaldosteronismo, igual hay que recordar que igual no es como tal hipocortisolismo, pero el hipoaldosteronismo y el hipoaldosteronismo tienen que ver con alteraciones propias de esta zona, igual hay que recordar del hipoaldosteronismo, la pregunta va a ser, la clásica es el paciente con hipertensión secundaria, paciente joven con hipertensión secundaria, hay que sospechar de hipoaldosteronismo y la respuesta de la causa más común va a ser la hiperplasia superrenal bilateral, entonces, esa es parte de estos temas, aquí no los tocamos porque no son tan comunes, pero también es parte de las preguntas que les pueden llegar a hacer respecto a las alteraciones de las glándulas superrenales y también parte de este tema es recordar que igual la principal causa de la enfermedad de Addison va a ser la adrenalitis autoinmune, pero si depende de la biografía donde lo lean, anteriormente cuando la tuberculosis nos daba más problemas, no como ahora, ahorita nos sigue dando problemas, no tanto como hace unos 50 años, la tuberculosis era la causa más común de enfermedad de Addison, la conocida adrenalitis tuberculosa, ahora la autoinmune, pero en países en vías de desarrollo o de pobreza extrema también, la tuberculosis sigue siendo la primer causa de enfermedad de Addison, entonces, aquí en México es una cosa ambigua, para fines de examen igual habrá que contestar que es la adrenalitis autoinmune, pero haciendo un hincapié en esto de que en países en vez de desarrollo de alta marginalidad va a ser la tuberculosis, ¿ok? Y en la parte del hipercortisolismo, es este, ¿por qué creen que sea más común en mujeres? Ya decíamos, ¿no? Que en general las enfermedades endócrinas son más comunes en mujeres, pero ¿por qué será aún más común en mujeres el hipercortisolismo? ¿Qué les voy a decir que yo, en la, en el tiempo que yo practicé la medicina interna, he visto como un paciente hombre con cursin, y la, el resto son un montón de mujeres con cursin? ¿Por qué creen que esa parte está, esa situación? A ver, del equipo que se les ocurre. Incluso también podrían ser por las, eh, con movilidades asociadas. Bueno, yo encontré, pues, incluso la guía de práctica clínica, pues, viene asociada más a artritis reumotoide, eh, en las cuales, pues, es por el aumento de los glucocorticoides. O sea, como que, es por la necesidad de, como que, de, de una manera, hablando diatrogénicamente, pues, es por el aumento. Exactamente, esa es la respuesta. Nosotros vemos más mujeres con cursin por el tratamiento de sus enfermedades de base. O sea, la paciente con artritis reumotoide, que no tiene para pagar inmunológicos o que está haciendo mal, inadecuadamente tratada. Sabemos que las enfermedades de timores como el lupus, la artritis reumotoide, la espondición de quilosante sanó, eso es más común de hombres. Entonces, este, por ejemplo, ¿cuál más? Las vasculitis son por mucho, mucho más comunes en mujeres. Entonces, esta población se le debe de sumar a la población total de los pacientes que sufren Cushing, lo que conocemos como síndrome de Cushing. Recuerda que la enfermedad de Cushing es el tumor en la hipófisis, que es hipersector de CTH. El síndrome de Cushing se refiere a la, a este entorno de una prescripción inadecuada de glucocorticoides. Entonces, échele que si son más comunes enfermedades autoinmunes y su mal tratamiento, pues nos puede dar por, de forma, este, a, a, adicional, estas, estas pacientes, es por eso que aumenta la cantidad de mujeres que sufren el síndrome de Cushing en, en comparación con los hombres, ¿ok? Se tiene para, para tomar en cuenta eso y ya cuando damos tratamiento de la enfermedad de Cushing, ahora hay que ver que a largo plazo el paciente no tenga hipocortisolismo y simplemente se hace, después de meses de haber hecho la cirugía de la remoción del tumor, se le hacen las mismas pruebas para detectar el hipocortisolismo, porque hay pacientes que no quedan insuficientes. Hay pacientes que quedan con una, una reserva de, de, pues, de glándula, entre comillas, digamos, sana, o simplemente la contrarregulación, la contrarregulación se encuentra todavía presente y el paciente puede pasar así varios años hasta que se detecta de forma, este, posterior, este, si quedan o no insuficientes y se hace con lo mismo con la prueba de hipoglucemia y con la supresión con la examinación. Entonces, esto nada más hay que recordarlo, los pacientes que, así como en el, en el, y preparativismo, hasta los enfermos de Cushing, también en algunos momentos se les puede hacer cribado para ver si no tienen, este, insuficiencia. Y por último, hay que recordar que el paciente con Cushing tiene mayor riesgo de desarrollar las comorbilidades que todo mundo vemos en la consulta. O sea, simplemente, si todavía no se le está dando tratamiento a la enfermedad de Cushing o todavía ha sido muy dependiente de su enfermedad de los glucocorticoides, pues, el manejo de la diabetes va a ser mucho más difícil. Aparte de que si está obeso, pues, va a ser más difícil todavía. Entonces, estos pacientes, si son pacientes que se van a mandar su manejo de la diabetes al segundo nivel o al tercer nivel de forma conjunta con el endocrinólogo que se vende su enfermedad de Cushing. Entonces, estos pacientes son, los pacientes que tienen, pues, más de tres tratamientos para la diabetes y simplemente es porque, pues, todavía no se les da manejo a este foco hipersegretor de glucocorticoides. Igualmente, la hipertensión suele ser bastante difícil de controlar. Son pacientes que utilizan dos, tres o hasta cuatro fármacos para manejar la hipertensión. Y simplemente hay que tomarla en cuenta para cuando se le dé manejo al tumor o por fin se le pueda retirar los glucocorticoides, pues, a la par, se podrán también ver afectadas las dosis de los antihipertensivos y de los antidiabéticos. ¿Ok? Y por último, aunque ustedes no lo crean, esto del hiper, el hipo, no, el hipocortisolismo es bastante raro. El hipocortisolismo, hablando del síndrome de Cushing, es bastante, es un dolor de cabeza actualmente, ya que los esteroides, la prednisona, la dexametasona, la betametasona y todos esos esteroides sistémicos, orales o inyectables, son de libre demanda, son de libre venta. Ustedes van a la farmacia, pueden, y les piden al tendero, este, tres cajas de prednisona y cincuenta, el tendero se los va a dar sin ningún problema. Y lamentablemente, el mal manejo de las, este, de la, ni siquiera de la, la artritis reumatoide, es artritis reumatoide. Y la enfermedad, este, la enfermedad articular degenerativa, lo conocemos como el desgaste del cartílago, este, el desgaste de rodilla, etcétera. Muchas veces, pues, no sé por qué, pero les dan, este, esteroides orales, obviamente tienen un fundamento, porque cuando la, el desgaste es bastante acentuado, pues hay inflamación de la articulación, pero de forma inadecuada se les da prednisona. Yo he visto pacientes que se inyectan cada semana su dexametasona de ocho miligramos, y pues se la pasan así por años, y entonces el paciente ahora viene con una obesidad tremenda y con datos, y con es fácil escuchar. Entonces, este es un dolor de cabeza, y no solamente con los adultos, trastornos tan, tan fáciles de manejar en la niñez, como la misma dermatitis atópica. Yo he visto, bueno, yo no, bueno, sí lo he visto de forma indirecta. En la consulta de dermatología del, del Belisario Domínguez, donde es la residencia, teníamos un paciente que llegó con nosotros, porque tenía eritrodermia, una eritrodermia, suponíamos secundaria a una dermatitis atópica del adulto, de, pues, sin tratamiento. Y a ese paciente lo que le habían dado para tratamiento era dexametasona inyectada cada semana, de forma semanal, y obviamente la dermatitis atópica nunca se le quitó, y lo que sí tuvo fue un síndrome de Kusch. Entonces, estos casos son como de historia de terror, pero son ciertos, y se van a topar en algún momento de su práctica. Entonces, simplemente, también, simplemente hay que tomarlos en cuenta y preguntar al paciente qué se está inyectando, qué está tomando, porque es muy común que lo vemos, al menos en medicina interna es muy común que lo veamos lamentablemente. Y otros, y otro, y esta parte de lo inadecuado de los esteroides, va a ser peor todavía. Sabemos que los esteroides se utilizan para un montón de cosas, y uno de ellos son para las enfermedades de la piel, hablando de los esteroides tópicos. Rápidamente, de los esteroides tópicos, tenemos los que se absorben un poquito, o que prácticamente no se absorben a través de la piel, y los que se absorben mucho, sino es que la totalidad de lo que aplicamos. Entonces, igualmente, que los orales e inyectables, los esteroides tópicos no requieren de receta médica para su venta. Entonces, la mamá no lo sabe, las mamás no lo saben, y al menos, si ustedes lo buscan, en internet hay un reporte, uno y varios reportes de casi en otras revistas, de síndromes de Cushing pediátricos, de lactantes, porque la mamá le está poniendo un esteroide tópico de alta potencia, pues como crema de cambiado del pañal. Así de grave es esto, porque obviamente, si el niño se rosa, le pones esteroide, pues se le va a quitar lo rosado, pero hagan de cuenta que le ponen, pues uno de alta potencia, por ejemplo, el clobetasol, el dermatobate, que es el más conocido, y se lo dejan ahí de forma oclusiva, como con el pañal de plástico así envuelto, pues esto aumenta la permeabilidad de la piel y se absorbe prácticamente todo lo que le estás poniendo a la niña. Y esto también se puede ver en los adultos, porque hay adultos que usan pañal, y es la misma historia. Entonces, trágicamente, si hay reportes de casos de niños que tienen síndrome de Cushing, por el mal uso de esteroides tópicos, sobre todo que no están indicados en los espacios. Entonces, moraleja, los esteroides sí se utilizan, son medicamentos de batalla en el asma, en el asma, en descontroles importantes del asma, como terapia puente. Igualmente, dice su compañera, el manejo del asma, pues bueno, el médico que maneja el asma con esteroides, con esteroides inyectables o tomados es que no sabe nada. El asma sí se le dan esteroides en ciclos cortos, de dos o tres semanas, de dos a tres semanas, cuando mucho, en lo que resuelve es por qué se le descontrola el asma, y da tratamiento para el asma, que pudiera ser esteroides inhalados, de forma escalonada, montelucans, antihistamínicos, otras cosas más. Y casi nunca dejamos en ninguna enfermedad, casi nunca dejamos esteroides de forma crónica, porque sabemos que el uso crónico, aunque sea de dosis bajas de esteroides, puede causar síndrome de Cushing, ¿ok? Entonces, esto, apréndanselo, apréndanse cuáles son las pruebas para detectar cada cosa, la de la hipoglucema para cuál es, la supresión para cuál es, los niveles de cortisol y endulina para cuál es, etcétera, etcétera. Entonces, sí se las van a preguntar, como cuáles son las que se utilizan para el diagnóstico de tal enfermedad. Medición de ACTH es muy raro que se haga, es rarísimo, es muy cara, es extremadamente cara, igual que la medición de aldosterona. La ACTH prácticamente no la medimos en ningún lado, a menos que se mande por un medio privado. Pero, de hecho, lo que se hace en el 20 de noviembre, vean de qué institución estoy hablando, es prueba de hipoglucema. Entonces, obviamente, si es una prueba que no se hace en casa, se tiene que tener una corta estancia o está de hospitalizar el paciente para hacer la prueba de hipoglucema, porque si el paciente cae en hipoglucema grave, pues va a requerir glucosa intravenosa de forma inmediata. Entonces, sí se hacen, claro que sí se hacen, y se hacen hasta en las mejores instituciones, porque aparte nos brindan una gran cantidad de información y son bastante económicas. Muy bien. No sé si alguien tenga alguna duda. No, creo que puedo ir. ¿Del equipo que le llamó la atención? Pues a mí me llamó la atención, aunque no fue el tema como que investigué como tal, de el hipercorsitolismo, porque yo, por ejemplo, ahorita que estamos en tiempo de invierno, no siempre que hay cambio de temperatura, yo padezco dermatitis por contacto. Entonces, a mí se me ponen las manos súper feas, se me cortan, o sea, no sé, parece que me estoy escarapando de las manos. Y, de hecho, ya he ido varias veces al seguro, pero cada vez que voy, pues ya no lo tengo. O sea, es como cuando se me quita, porque se tarda mucho esa cita. Entonces, ahorita que estaban hablando de los corticoides, pues a mí me recomiendan lo que es la hidrocortisona. Y, pues, también es como me dijeron de este uso prolongado, obviamente que no vaya a padecer o vaya a caer en ello, pero es como todo lo que está relacionado en cuanto a los padecimientos comunes o que cualquier persona puede llegar a tener. Y la relación que podemos hacerlo como nosotros al inspeccionar a ese paciente. Entonces, como dicen, el interrogatorio es la base para diagnosticar. Y, en general, de los temas, siento que son temas largos, pero que podemos complementar. Y, pues, gracias a usted también, porque dio como los puntos específicos de cada uno. Y, pues, sería todo de mi parte. Muy bien. ¿Algún otro comentario más? ¿Duda, pregunta del público? ¿Algo? ¿Algo? Muy bien. Entonces, el día de mañana es la última clase. Hablaremos de, que vamos a hablar de síndrome metabólico, disipidemias e hiperhoricina, ¿verdad? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, de no haber nada más que comentar, nos vemos el día de mañana. Gracias.